Hola, 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 ¿cómo están? Liliana aquí para conversar un poquito acerca del tema de los aceites esenciales cítricos y la vitamina C. Para empezar, les digo, los aceites esenciales no contienen vitaminas. Si los aceites esenciales han sido destilados, o sea, han sido pasados por 100, 120, 130 grados de calor, no hay ninguna posibilidad de que existan vitaminas, enzimas o proteínas, porque se destruyen con el calor. Entonces, para empezar, los aceites esenciales que están contenidos en esas microbolsas adentro de las hojas, las cáscaras, los frutos, la cáscara de los frutos, o los pétalos de las flores, o la cáscara de la corteza de un árbol, o la semilla del hinojo, o de la semilla de zanahoria, o de las hojas de las hierbas, y podríamos seguir dentro de las resinas, como el copaíba, como el incienso, como la mirra, y podríamos seguir con algunas otras variantes. Tienen ciertas características especiales y no contienen vitaminas. En la cáscara de los cítricos, sí hay rastros de vitamina, porque la vitamina está en el jugo del cítrico, en el jugo del limón, de la toronja, de el opomelo, y de la naranja o de la mandarina, ahí sí hay vitamina C, mucha vitamina C, disponible, es muy bueno, cortas el fruto, te haces un jugo, te lo tomas, vitamina C, divino. El kiwi tiene vitamina C y hay algunos otros frutos y vegetales que tienen vitamina C. Pero bueno, hablemos de los cítricos, que es lo que nos compete a nosotros con los aceites esenciales. Cuando se extrae por presión en frío de la cáscara de los cítricos, apretando la cáscara, el aceite esencial arrastra un poquito de vitamina C. Pero es en una cantidad muy pequeña que no es útil para los niveles de vitamina C que requiere el cuerpo para realmente sentir, oh, qué bueno, me llegó vitamina C, voy a tener mejor tal zona, la piel, el sistema inmunitario, etc. Entonces, de eso se trata el tema de hoy. Les voy a mostrar algunas cositas porque se lee todo tipo de disparates en internet con respecto a los aceites esenciales. ¿Por qué motivo se lee cualquier cosa en internet con los aceites esenciales? Yo les voy a contar por qué. Es porque el que escribe la página no sabe de el tema. Ese es el punto. Entonces, ¿qué hacen? Como los aceites esenciales son trending en este momento, o sea, son tendencias, son cosas que interesan mucho a la gente, que están de moda, incluso entre los jóvenes. Por eso, cuando la gente me dice, no, no puedo compartir ya un living porque a la gente no le interesa, estamos completamente, de repente, desconociendo la tendencia actual de usar aceites esenciales en todo el mundo. La cuestión es que la mayor parte de los aceites esenciales no tienen una buena calidad, bla, bla, y todo lo que ustedes saben. Y la mayor parte de las páginas web, de las búsquedas de internet que ustedes encuentran, no son ni de profesores, ni de automaterapeutas, ni de distribuidores de New Living, sino de personas que intentan vender propaganda a través de su sitio web y ponen temas interesantes porque lo que más les interesa es vender la propaganda que está al costado. Fíjense en eso. Siempre lo explico, pero bueno, hay que seguir explicándolo. Y después hay otras páginas en donde solamente quieren vender algún recurso o algún curso, o te quieren enganchar en algo, y entonces ponen información que levantan de otro lugar. Y luego habrá gente que honestamente escribe una página y no sabe, no sabe directamente. Bueno, miren, les voy a mostrar acá lo interesante de las búsquedas que yo he hecho. Miren, empiezo por Amazon. Quiero decirles qué libro les voy a recomendar para que ustedes se compren. Tenemos dos. 50 respuestas a las preguntas más comunes acerca de los aceites esenciales del INSEE. Este libro, que yo lo tengo, pero no lo traje y lamento tanto no haberlo traído, porque yo empecé a hacer podcast. Estoy creando una aplicación de podcast hace bastante tiempo. Y estoy contestando, poniendo en español las respuestas que ella da acá. Por supuesto, diciendo que son respuestas del INSEE. Y agregando las cosas de mi cosecha. ¿Verdad? De los conocimientos que uno tiene del uso de los aceites de tantos años. Entonces, ¿qué pasa? Que me hubiera encantado haber traído este libro para España, porque ahora se los estaría mostrando. Pero en principio les recomiendo que lo compren. Está en inglés. Pero siempre en los equipos de Young Living hay alguien que sabe inglés. Y en algunos equipos hay mucha gente. Si estás en Estados Unidos, pues, cómpralo. Lo que voy a hacer ahorita es comprarme este. Porque como dejé en México el de 50 respuestas a las preguntas más comunes, ella sacó una nueva edición que es esta, 75 respuestas. Le agregó 25 más y ya quiero saber cuáles son. Estuve siguiéndolas en algunos videos. Entonces me la voy a comprar ahora para tenerlo acá en España. Le vamos a dejar en España el grande. Y me quedo yo en México con el chico. Y nos vamos turnando con mi hija y otras compañeras para poder ver estas respuestas tan interesantes. Entonces dice, muy comúnmente, muy seguido, hay confusiones acerca de información online sobre la tarot natural, escribe ella. Con estas 75 muy fáciles de entender respuestas a las preguntas más comunes sobre los aceites, hierbas y suplementos. Este libro, cut through, o sea, va o trata, no sé cómo es la traducción de cut through, the confusion. O sea, va a través o trata de esclarecer la confusión y empoderar al que decide tener buenas prácticas de bienestar. Así que bueno, este es el libro primero que nada que les recomiendo. Ahí van a tener respondidas todas las cosas disparatadas que la gente les puede decir que leyó por internet, como que los aceites tienen enzimas, como que los aceites tienen vitaminas o cosas así. ¿Verdad? Bien. Por ahí voy. Otro libro que les recomiendo es en la página de Life Science Publishing o Publisher. Ustedes ponen así, Life Science Publishing, y les va a aparecer esta página que es Discover, LSP, Discover Life Science Publishing, porque antes se llamaba de la otra manera. Entonces de todos los libros de química que hay ahí, les recomiendo uno que acabo de comprar, y enviar para Estados Unidos, que es Chemistry of Essential Oils Made Simple. Es el libro enorme que tenemos en México guardado, que es un libro de 850 páginas, si no me equivoco, del Dr. David Stewart, que habla sobre la química y los aceites. Pero en este caso Michelle Truman, que es una naturópata, lo hizo más simple todavía. O sea, el libro del Dr. David Stewart, que dice, hecho simple, pero que tiene 850 páginas, imagínense lo que sabe ese hombre de química. Pero esta doctora lo hizo en un librito chiquitito, fíjense qué finito que es práctico acerca de la química. Si ustedes se hacen miembros de esta página, lo pueden comprar a menos de 25 dólares, y si no 29.95, está lindísimo. Hay otros más, pero yo les recomiendo estos, y que las compañeras de España también lo compren. Pueden tener uno por equipo, para no comprar tantos y ir rotándose los libros, ¿verdad? Yo les doy las ideas porque me parece interesante. Ahora, me voy a regresar y a compartir de nuevo, y les voy a compartir diferentes páginas. Por ejemplo, no, este no tiene nada que ver, estaba buscando un traductor. Por ejemplo, esta. Si tú pones aceites esenciales, esenciales pones, y vitaminas, una de las primeras páginas que te sale es esta. Está bien ubicada la página, tiene una persona que le ayuda a tener la página en los primeros lugares, por eso no quiere decir que tenga los mejores resultados de búsqueda. Por lo menos, en lo que tiene que ver con Young Living, no es válido que esté en los primeros lugares, no quiere decir que tenga los mejores resultados de búsqueda. Es la realidad. Porque los aceites esenciales, como les digo, están de moda, y cualquiera escribe cualquier cosa. Pero fíjense, esta página no habla de aceites esenciales, habla de aceites vegetales. Entonces, la persona que no sabe, y que es nueva, y que está por inscribir en Young Living, o acaba de inscribirse, y que tiene características de personalidad, que en lugar de preguntarle al patrocinador, confiar en la compañía Young Living, confiar en la persona que está mentoreando, en este caso, por ejemplo, yo, no, van a hacer sus búsquedas en internet y no confían en lo que se les está diciendo una compañía que tiene 25 años de trayectoria, en donde hay muchísimos, habemos muchísimos aromaterapeutas, y profesionales que tenemos muchos años, que aunque no sean terapeutas o expertos en el área de aromaterapia, se han transformado en expertos de tanto usar, y de tanto enseñar, y de tanto buscar en internet o en los libros. Entonces, ¿qué pasa? Que acá dice, todos los aceites vegetales, bla, 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 los aceites y sus grasas, y por acá habla de los aceites y las vitaminas. Bueno, no importa. Por algún lugar aquí, habla de los polifenoles, eso es correcto, y habla de las vitaminas. Entonces, ¿cuál es la confusión? Que la persona buscó aceites, y como la persona no sabe que el aceite aromático se extrae de una manera, y el aceite vegetal se extrae de otra, y es un compuesto totalmente distinto, y como se llama aceite, pues la persona se confunde y cree que sí tienen vitaminas. Bueno, eso va a pasar con una cantidad de páginas que ustedes se van a encontrar en los primeros resultados de búsqueda. Aquí tengo otra, de los primeros resultados de búsqueda. Se llama beautymarket.es. Si se llama beautymarket, compañeras, y tiene propaganda arriba, propaganda todo a los costados, y propaganda todo abajo, ustedes saben que esta página está hecha para vender, no para capacitar seriamente a las personas. Puede coincidir que la página esté hecha para vender, y además la haya hecho alguien responsable, y capturó cosas, se investigó, hizo research, hizo investigación, y puso cosas serias. Pero no es el caso. Fíjense lo que dice acá. Esta página la tienen de consulta las personas. Qué interesante. Entonces acá pregunta, ¿tienen los aceites esenciales de cítricos vitamina C? Esto está escrito o preguntado el 28 de agosto del 2010. O sea, imagínense que esto está inventado por ellos, ni siquiera capaz que existen estas preguntas. Tú pones preguntas y pones respuestas como si alguien, un cliente real hubiera hecho la pregunta. Pero si esta página yo la encuentro ahorita, quiere decir, con una propaganda actualizada, y esto es del 2010, quiere decir que esto no es verdad. Todo eso tenemos que aprender a observar cuando estamos buscando sobre productos naturales. Y acá dice, dice, el aceite esencial de los cítricos, las naranjas extraídos, papapá, para el estrujamiento. Y dice, los frutos crudos contienen multitud de sustancias saludables. Son ricos en un determinado vitamina B y C. Esta última, la más famosa, tan solo un 25% de la misma. Y esta persona quedó, que capaz que no existe, y se me ha dejado la boca abierta para siempre. O sea, quedó como, guau, cuánto sabe la otra persona. Esto lo levantó de una página. Fíjense, la primera frase, el aceite esencial de los cítricos, está sacado de un lugar. Y la segunda está sacada de otro. Porque está hablando de los flavonoides y de las vitaminas. Y eso está contenido en el jugo, adentro del fruto. No en el aceite esencial de la cáscara. No sé si me van siguiendo el razonamiento. Y luego aquí, vuelve a escribir la persona. Pero lo que sí nos puede pasar al comprar un aceite esencial de naranja, es que no tenga la calidad que prometen, bla, bla, bla. Ellos ya saben que tienen que decir eso, aunque la de ellos tampoco tenga la calidad que prometen. Bla, 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 bla. ¿Sí? Muchas gracias por tu aportación. Pero como tú bien dices, es difícil de conservar, ta, ta, ta. Y por ahí dice, oh, eso quiere decir que sí tienen vitaminas. Y todo el mundo sigue la conversación. Vuelvo a decirles, no sé si es una conversación real o inventada porque hizo la página, porque todo esto, internet está lleno de mentiras en todos los aspectos, de política, de geografía, de lo que sea. Y de cosas naturales ni hablar. Entonces aquí sigue la conversación, si ustedes lo ven. Y siempre siguen hablando como que el aceite tiene vitamina. ¿De dónde sacaron esa información? No lo saben. Aquí hay otro. El herbolario. Naturopatía cada día. Naturopatía. Si una página se llama El Herbolario y dice Naturopatía cada día. Y tiene acá coaching, esto, propaganda, bla, bla, bla. Vos decís, saben, ¿verdad? Lo mismo. El limón y su aceite esencial. Y otra vez la misma historia. Acá. Primero habla del aceite esencial del limón. O nombra el limón. ¿Verdad? El título dice, y su aceite esencial. Pero acá, acá, todo esto habla del jugo. Fíjense. Es una de las frutas con menor contenido calórico. Está hablando de la fruta, no del aceite esencial. Porque como esta persona que escribe no sabe, copia de un lado y copia del otro. Eso es lo que yo quiero que ustedes les queden claro a las líderes. Que les quede claro a los usuarios. Y que confíen en lo que nosotros les estamos brindando. Si nosotros les decimos que no hay vitaminas, pues no hay vitaminas, ¿verdad? Que confíen. Que confíen porque hay mucha experiencia y mucho conocimiento en nuestra comunidad y en nuestra compañía y a un libre. Y se los digo sin falsa modestia. Cuando yo no sé algo digo, no lo sé. Así de simple. ¿Cuántas veces les digo la verdad, eso no lo sé? No tengo idea, búscalo. Pero cuando es algo que está por todas partes y que sabemos que es así, y ahora les voy a decir, ¿por qué? Pues entonces hay que confiar en lo que le estamos diciendo. Dice, es una de las frutas con menor contenido calórico. Por eso se utilizan dietas de adelgazamiento, bla, bla, bla. Está hablando de las frutas. Contiene vitamina A, E, B y C. Pero se destaca su alto contenido en vitamina C, es decir, ácido ascórbico. Y sigue hablando. Potasio, calcio, hierro, manganeso, zinc, fósforo y cobre, cafeína y pectina. ¿De qué está hablando? Del jugo de limón. Que es un maravilloso complemento del aceite esencial de limón, pero no está hablando. Pero, como dice el título, aceite esencial. Entonces, ahí está toda la confusión. Y acá sigue diciendo, el aceite esencial de limón es uno de los más utilizados, ya que se puede utilizar tanto uso interno como esterno. Y acá sí habla del aceite de limón, y ya no habla de las características químicas. Se pone a decir que cura esto y que cura el otro, porque le encanta a ellos prometer curación para que la gente lo compre, ¿verdad? Perfecto. O sea, esto, bulo. Bulo se dice en español, es un bulo total. Un invento. Otra vez acá. Esta página. Otra que encontré en los primeros lugares de búsqueda. Freshly se llama. Cosméticos. Bueno. Freshly Cosméticos tiene toda la voluntad del mundo, pero levantó una información equivocada. Dice, aceite esencial de limón. Obtención. Este aceite se obtiene del limón, un cítrico de sabor ácido muy rico, especialmente en vitamina C. Otra vez. La misma historia. Y los beneficios. Purifica la piel, purga las obstrucciones de los poros, mejora la piel propensa al acné, proporciona beneficios sobre el cabello. Ta, 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 ta. ¿Verdad? Y acá, tratan de venderte. O sea, miren lo que habla del limón. Ustedes pueden... concebir que esta página, o la persona que escribió esto, que escribió cuatro frases del limón, ¿sí? Y luego ya, inmediatamente, te ofrece el producto y el precio para que lo compres. Está todo bien. Está todo bien. Ver qué quieras vender. Pero esta persona no es una experta. Ni siquiera tiene un lenguaje de conocimiento. Entonces, no pueden confiar en este tipo de páginas. Bien. Vamos a cerrar acá. ¿Verdad? Y acá les muestro algunos estudios de... Por ejemplo, en Slideshare, ustedes pueden encontrar muchísima información en esta página, Slideshare, donde las estudiantes que presentan un trabajo, lo que sea, generan una información. Entonces, efecto de la temperatura en la pérdida de las vitaminas en la fruta. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo ello se explica que cuando se somete a una temperatura de más de 100, 120 grados a un cítrico, se degrada la vitamina. ¿Sí? Y hay otra información aquí interesante, ¿verdad? La perdí. Era otra de un programa de televisión español que habían hecho una investigación sobre si era cierto que la vitamina C se perdía cuando se demoraba en tomar un jugo. Porque las madres siempre decimos tomate el jugo rápido porque se degrada la vitamina. ¿Verdad? Eso me lo decía mi madre y yo se lo digo a mis hijos. Apurate, no dejes ese jugo ahí. Porque la vitamina C se va, se pierde. Bueno, esa investigación que hicieron en un programa de televisión que les gusta investigar cosas, pero ahí sí investigaron, consultaron con gente en la universidad, hicieron experimentos, fueron a un laboratorio. Entonces, aunque sea en un programa de televisión, yo confío más en eso porque hicieron una investigación. Y ahí vieron que la vitamina C no se pierde en el jugo. Lo que sucede es que puede oxidarse en algunos casos y se transforma en vitamina C oxidada que no tiene las mismas propiedades pero tiene muy buenas propiedades también para el cuerpo, la vitamina C que ha sido oxidada, o sea, que se ha alterado con contacto con el aire. Enseguidita que entra en contacto con el aire, depende de si está en un smoothie, sea en un batido o si está en un jugo o si está en una comida, la vitamina C se puede oxidar, pero no se degrada. O sea, eso está interesante en el jugo. Pero en el aceite esencial cuando se extrae de la cáscara, cuando se exprime, lo que sucede es que puede salir algún poquito de aceite esencial, eso lo dice Lindsay Yelmour en su libro, acá, yo sigo navegando y mostrándoles, eso lo dice aquí ella, pero lo mismo, una de las preguntas que ella dice al principio en los básicos, en los 10 puntos básicos, es si los aceites contienen proteínas, enzimas o vitaminas y explica por qué no contienen ninguna de las tres cosas y al no contener ni enzimas ni proteínas tampoco pueden dar alergias como tal, pueden dar irritaciones o puede haber, el cuerpo puede tener una memoria de otra alergia y entonces podría suceder esto. Bueno, quería hacer un video corto pero ha sido imposible porque el tema es fascinante y da para un montón y ya voy en cuántos minutos, pues no sé cuántos minutos voy porque el zoom no me dice la cantidad de minutos pero voy unos cuantos, más que 15 o 20, yo quería hacerlo más corto, pero hay cosas que sí las puedo hacer dinámicas, vieron que estamos haciendo los videos de negocio en 10 minutos, 7, 8 minutos, pero esto daba para hablar más y yo quería mostrarles para que ustedes se den cuenta, tengamos cabeza abierta y veamos que las cosas que están en internet la mayoría son cosas levantadas de otra página de gente que no sabe y son errores. Entonces, quédense con la información que nosotros, yo sé que ustedes confían en nosotros, yo sé que ustedes confían en la compañía porque tienen personas que son muy, muy verdes y les preguntan y les preguntan y se ponen a buscar en internet en lugar de confiar en los materiales, yo lo sé, pero de cualquier manera hagan este tipo de búsquedas, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta y confíen en o utilicen más que confíen, utilicen este libro de Lindsay Gilmore que les recomendaba yo y de los libros de química que hay por ahí, no tenemos en español todavía, pero ya pronto vamos a tener alguna cosa en español. Bueno, quería hacerles este video de comentario para que quede claro que los aceites esenciales no contienen una cantidad suficiente de vitamina C como para decir que tienen vitamina C, así que si ustedes quieren en este invierno estar mejor con todo el tema de los resfríos y todo lo demás, es muy famoso que digan que la vitamina C ayuda mucho a reforzar el sistema inmunitario y el aceite de limón apoya un sistema inmunitario normal, por lo tanto les sugiero que utilicen ambas cosas, jugo de limón o de naranja y aceite de limón o de naranja o algún otro cítrico de cáscara juntos en la mañana bien rico vitamina C natural. Bueno, un abrazo para todos, gracias.